Annette Michel se niega a trabajar junto a Raúl Araiza en Novela de Televisa. Cansada de ser la eterna presentadora de matutinos y reality show, Annette Michel desde hace unos meses se encuentra buscando un proyecto que la involucre en alguna telenovela. Y es ahora desde Televisa donde le han llovido las ofertas, las cuales se encuentra analizando, pues no soporta a muchos actores de esa televisora. Y es que por años, Annette Michel se ha desempeñado como conductora de Tempranito y Masterchef para TV Azteca, situación que ya la tiene cansada por estar permanentemente encasillada, siendo que ella también ha trabajado como actriz en el pasado. Teniendo más de 10 telenovelas en su trayectoria, Annette Michel ahora quiere regresar por todo lo alto a ese tipo de producciones, pues desde el 2017, con tres familias, ella no aparece en ningún melodrama. Y ahora menos, pues TV Azteca decidió definitivamente que ya no hará más ese tipo de programas. Convencida de que aún tiene mucho que dar, y aprovechando que la empresa de la Jusco no le extendió un contrato de exclusividad, es que Annette Michel ha comenzado a tocar puertas en otras televisoras mexicanas y aún en las de habla hispana en los Estados Unidos, con la intención de regresar a las telenovelas. Al saberse en Televisa que Michel está interesada en participar en algún melodrama, es que varios productores de esa televisora la han comenzado a llamar, como es el caso de José Alberto El Güero Castro, quien ya la solicitó para un casting y pruebas de maquillaje y vestuario. Según se dice en los pasillos de Televisa, el Güero y Annette Michel de inmediato tuvieron buena química, donde ya la tenía contemplada para la novela llamada tentativamente La desalmada, donde primariamente compartiría créditos con Ana Brenda Contreras y Altair Jarabo. Todo iba de maravilla hasta que Annette Michel se enteró que el propio Güero Castro ya invitó a Raúl Araiza para ser protagonista de su telenovela, cosa que le disgustó a la todavía presentadora de TV Azteca, pues es sabido que no lo tolera ni en pintura. Annette y Araiza ya trabajaron juntos en el tenorio cómico y tuvieron sus disgustos, pues es conocido que Raúl le tira todo lo que se mueve, mientras Michel no se anda con rodeos cuando de acoso se trata, pues no da pía ningún tipo de insinuaciones ni jueguitos supuestamente inocentes como los que acostumbra ser el presentador de hoy con las compañeras de trabajo que le gustan. Adicionalmente, en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, la propia Annette Michel aseveró que nunca trabajaría en el matutino hoy por la mala vibra que se tiran todos sus integrantes, y aunque no dijo nombres, fue claro que se refería a Galilea Montijo, a Andrea Legarreta y al encimoso de Raúl Araiza. Deseosa de incorporarse a las filas de Televisa, las ansias no le ganan a Annette Michel para lograrlo, pues prefiere seguir en TV Azteca antes de tener que soportar a Raúl Araiza, por lo que más vale que el güero Castro comience a pensar en otra opción para su galante lenovelero, o la jalisciense terminará por declinar su oferta. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.